Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Vanessa González Hoy tenemos otro haul, chicas, antes de enseñarles Las compras de Navidad, les traigo este haul súper rápido Que fueron unas cosas hermosas que estuve comprando en T-Max, en Ross y así Estoy súper emocionada porque estén acá, besos a todos ustedes Chicos y chicas que nos acompañan siempre Recuerden que acá siempre les hago los videos de compras O sea, desde el video pasado, ya estamos metiendo las compras acá Y estoy súper emocionada porque esto, chicas, es algo que yo siempre había querido tener Como acá en mi cuartito rosa, así como las otras chicas Y la verdad es que estoy súper emocionada por lo que he hecho Y en el siguiente video les voy a estar dando como que un mini tour De mi partecita rosa Y bueno, también decirles, chicas, que recuerden que tenemos un súper sorteo De 8 cositas rosas, se llama el sorteo del Pink Christmas Gift Que es el regalo rosa de Navidad Donde voy a estarles regalando 8 o 10 cositas rosadas Sean carteras de Yusikutu O sea, cualquier cosa, vamos a estar regalando 8 cositas para ustedes Así que si quieres participar, solo deja tu comentario De donde nos ves, que es lo que te ha gustado más de este video También si tienes alguna idea para el cuarto rosa Este se llama el Pink Round O sea, el cuarto rosa Que me puedes dejar ahí en los comentarios Taggea a una amiga Y pues, obviamente, comparte los videos Y estar suscrita al canal con la campanita activada Y bueno, este regalo sí se va a ir para cualquier parte, chicas Se va a ir en una cajita Se va a ir como en noviembre 30 por ahí Para que tal vez les llegue para Navidad Espero, o se va a ir algunos días Esperando de que, pues, les pueda llegar Y yo les voy a ir enseñando lo que les voy a ir regalando O les voy a ir echando en la cajita Para que ustedes vean lo que se pueden ir ganando Así que suscríbete al canal Bueno, vamos a empezar con estas compras Que me tienen súper emocionada Y vamos a empezar mostrándoles unas cosas Súper, súper lindas Que estuve comprando Y en el siguiente video les voy a enseñar Mis compras de Navidad Que hice para mi cuarto Para mi casa Porque este cuarto también lo voy a estar decorando de rosa Y entonces, por eso es que van a ir las compritas así Bueno, lo primero que les voy a estar enseñando Es una compra súper linda, chicas Siendo este hermoso Hermoso Este hermoso Sombrerito El Truly Pink Como el pink rosita palo Ahí no sé por qué Se ve un poquito como que más claro Pero es un poquito más rosita El color Y se ve súper bello Tiene este montón de perlas Alrededor Está súper lindo Él es de TG Maxx Ahí lo pueden encontrar Para esta temporada está lindo Porque sirve para el otoño No sé, para muchas temporadas Obviamente está en el sol Pero lo podemos utilizar Es de una marca que se llama Eugenia King Miren Eugenia King Y dice que es 100% wool Que no sé qué significa Pero vamos a estarlo buscando Y se lo voy a dejar aquí Lo que significa wool Por la parte de adentro El peso Entonces chicas Son cositas que quiero comprarme Como que un traje Para estarlo viendo Y decir algún día Te voy a poner Algún día me vas a quedar Entonces este también Me puede servir para eso Y está súper hermoso Chicas La verdad que me encantó Es una de mis piezas favoritas Bueno Vamos a seguir con esto Chicas Que son unas compras Miren Me encontré Esta hermosa pulsera De Yuzi Couture Yo amo Yuzi Couture Las pulseras me encantan Yo utilizo Miren Bueno Esta es una pulsera de oro Que es una de las pulseras Que yo casi nunca me quito De la marca de Louis Vuitton Este es de oro Pero yo utilizo Joyería dorada Casi estas más Las compro Porque son de colección Y también Bueno Me gusta para ponérmelas Me las pongo de vez en cuando Viene esta pulsera Como en este aro dorado Me encanta El corazoncito ahí Con ese color rosa Tan fuerte Y tiene pues La línea dorada Que dice Yuzi Couture Trae como que Una mariposa Si creo que es una mariposita Y la mariposita Como en su body Trae como la otra La letra J Perdón De Yuzi Couture Acá también viene El blindaje De la letra J Con la C Y un diamante Y trae los dos aritos Con la letra J Y C Este me costó 7.99 El collar de este color No recuerdo Si lo compré aquí Porque compré varias cosas Pero Si no lo tengo Espero haberlo encontrado Y bueno Siguiendo con estas compras Me encontré Esta otra hermosura Que es una Pulsera También de Yuzi Couture Miren que preciosa Tiene un precio De Esta me costó 9.99 Me encantan Me encantan Esas rositas Alrededor Vean como que Yuzi Couture Le encanta usar Ese tono Rosa fuerte En las pulseras Trae los aretes De diamantes Y este El guilindajito De esa hermosa Mariposa Que yo amo Las mariposas Con diamantes Y luego el guilindaje De Yuzi Couture Y este Se ve así De esta manera A ver que Ya está creciendo Mi colección De Yuzi Couture Que muy pronto También se las enseñaré Y también me encontré Este Miren que Este Esta pulsera Me super encantó A ver Porque se me abrió Esta me super encantó Porque es una pulsera roja De estas Creo que yo tenía una Y se me arruinó la otra Me encanta Porque Es con este eslabón Parecido Muy parecido A mi pulsera Tiene el El aro Así con piedras Y ese corazón rojo Con la palabra Yuzi Y la letra J Con la También la Con la J Y la C Perdón Y este Tiene un precio De $7.99 Y está Super bonito Me encantó Para combinar Melo con rojo Para esta navidad La verdad que esto Se va a ver Super super bonito Así que me encanta Otra cosa Que me compré En TG Max Fue esta Hermosa Hermoso Como tarjetero Me costó $15 Es de la marca Disney Disney Con Mickey Mouse Por la parte de atrás El tarjetero Se ve así Tiene las letras Estas con relieve En dorado Dice Mickey Mouse Que se ve super lindo Dice Walt Disney Mickey Mouse Y tiene como que El salen pequeñito De Mickey Por la parte de enfrente El tarjetero Tiene a Mickey Miren que precioso Se mira Y es como de cuero Podemos obviamente Guardar muchísimas tarjetas Es un acordeón Y me encanta eso Porque hay otros Que son Que son así Pero solo meten La tarjeta Y cuesta mucho Sacarlas Así que Cuando son acordeón Es mucho Mucho más fácil Para poder acceder A tus tarjetas O a tus tarjetas De presentación En este caso Yo aquí pongo Mis tarjetas De presentación De mi trabajo Que es de uñas De maquillaje Así que yo Utilizo estas Y bueno Vamos chicos A enseñarles Estas decoraciones Que son de navidad Y vamos a empezar A enseñar aquí Estas decoraciones Porque el video Siente que viene Es el de El video de navidad Así que me compré Estos hermosos Perritos Son como unos poodles Miren A él se me le cae Una orejita Tengo que ponérsela Oh my god A él también Ok Por eso no me gusta Chicas dejar las bolsas Ahí tiradas Porque siempre Me pasa algo Por el estilo Y así Ahí están las orejitas Y me encanta Porque lo bueno Es que se le puede poner Esto es como Plástico Pero no es plástico Y me encanta Que tiene Así como ese diseño El perrito Puddle En rosita Súper bonita Como si fuera su pelo Y tiene un precio De 1.98 En Walmart De este me traje 2 Y yo creo que Del año pasado Ya tenía 2 de estos Miren que preciosas Están Me traje 2 Tiene este leitoncito Como color así Medio Bueno no sé Es medio naranjita Pero las bolitas Son rosas Rosita palo Este color Me encanta Y se me hizo Súper Súper bonita Me traje 2 de estas Y me encantaron Así que Próximamente Creo que me estaré Trajando más Pero son súper Súper cute Y voy a estar Recordando mi arbolita Así que las doy Gracias por haber estado aquí El video ya terminó Como les dije Son cosas O eran cosas Pocas cosas No eran mucho Pero la compra Que más me encantó En sí Es mi hermoso Sombrero Chicas Siento que es una pieza Espectacular Lo voy a Apreciar mucho Lo voy a guardar Y espero que me dure bastante Aparte por el precio Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Y si quieres Participar Recuerda los pasos Suscribirte Etiquetar a una amiga De donde me ves Estar viendo los videos Y bueno Siempre mantente pendiente De los videos Para ya saber que estás Por acá con nosotros Y muy pronto Estaremos haciendo el sorteo Besitos a todos ustedes Donde quiera que me ven Gracias